Este proyecto es sobre desmolir una escuela y ayudar a construir una nueva escuela y hacerla más fuerte para que puedan tener un lugar seguro donde los niños puedan venir y estudiar. Este proyecto consiste en una remodelación de una escuela en un poblado de Huacot, en el noroeste de Nepal. Debido al terremoto, la mayoría de las instalaciones han quedado un poco dañadas y una parte del proyecto consiste en remodelar las instalaciones dañadas. Guardar las maderas que sirven como postre y guardar las placas metálicas también para reciclar el rastro de pecho. Ahora lo que estamos haciendo es desmolir todos los edificios que fueron desmolados por el avión. La continuación de este proyecto será construir algunas clases para la escuela. Algunos de ellos aquí en la izquierda, y en la izquierda también construir otros. Creo que es una experiencia muy agradable porque no estás en una ciudad, tú estás aquí, en el medio de noviembre, pero tienes que conocer a las personas, las personas muy nativas aquí. Es increíble ayudarles a ellos y ver cómo quieren ayudarte, quieren conocerte y hablar contigo. Cuando vinimos aquí, con todo el trabajo que había por hacer, pues yo me pregunté cómo íbamos a conseguir hacerlo y con las herramientas limitadas que teníamos. Pero ha quedado demostrado que cuando se quiere y se trabaja en equipo, pues se puede. Tres, dos, uno, cero. Es una experiencia muy buena. Te ayudas a otros, eso es lo principal. Es muy genial para ellos y también para ti. Te aprendes mucho sobre ti, sobre esta idea de ayudar a lo que necesitas. Tienes los limites y sabes que puedes ir un poco más allá. Y luego, el ambiente es muy, muy bonito y las personas están muy, muy bien. Así que creo que es muy bueno. Tendremos un buen momento. Por favor, vengan y ayuden.